hola amigos los canarios hola amigos youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre dirá este tío cambio de caza pues no así estamos en casa de guanmas la luz de guanmas buenos días buenas tardes ya la hora o buenas noches según cuando vea el vídeo también que os iba a decir os acordáis de los mitos que no tenía abandonado donde están los mitos donde están los mitos donde están los mitos mira dónde están los mitos que estamos viendo ir a juan más darle de comer a los mitos le está dando tú de comer ahora mira cómo estás que es lo que pasa señores mira mira lo ven pero de comer iba de luz que estamos viendo juan millón yo no puedo educar a los padres porque me gusta a mí las señales los pillos que más que han salido de un garganta no es un garganta vez lo veis y tiene el collar y el collar esto uno de los gasolíos que está en el cajón tiene el que está en el cajón mira que hacemos juan millón yo no puedo detener o educar cuando cuando están anillados con más de los tres para que empiezas a darle de comer a mano eso de como mano a los queridos y a los higueritos disculpar más los mitos y aquí está escuchando a cante limpio mirad primero enseñarlo por aquí estamos intentando sacarlo a cante limpio yo no veo no vamos a concursar nos estamos enseñando porque nos estamos enseñando poquito a poco mira que es mixto que más o menos dale dale de comer y así como mejor te educa pero te tiene que soltar uno saca los guambas esperate te ayudo un momentito saca otro ah no por el gancho toma guamba lo veis está enseñado todavía en los ojos lo veo no pero ya estos paros están cogiendo está ahí están escuchando las canciones al cante limpio y estamos tranquilamente educándolos le ponemos dos horas por la mañana y dos horas por la tarde escuchando tranquilamente a la puesta y por la mañana y después lo dejamos aquí y estamos intentando que no puse nada nada más lo que el cante limpio y por ahora el otro mixto el otro mixto que ese no sé si es hembra en el caso de que sea hembra me ha quedado con ella para nodrizas para nodrizas claro una buena hembra de nodrizas joven una hembra pero mirad que lo veis ahí están los mixtos ahí hay otro mixto lo veis Juan me lo está criando a mano y lo estamos educando aquí la canción y todo lo demás pues os diré ya lo escucharé ustedes a ver cómo van saliendo cante limpio uno de los ellos tenemos más la verdad y cuando van terminando aquí lo vamos sacando que está aquí después que no escuches absolutamente nada de nada de nada ya sabéis yo estoy utilizando el educador de bricoave que para mí va estupendamente bien que ya sabéis todo lo que hay aquí todo lo que hay lo podéis conseguir la tienda alcanario.com los educadores las casilleros los casillos los bebederos los mixtos también hasta los mixtos porque lo vamos sacando mira qué cosas tan bonitas el truco de esto es cuando salen los mixtos a los 5 cuando estén anillados y quitarlos empezar a tú lo tienes el truco de ponerlo en el en el en el rute en el rute que no el que no tenga dinero para gastarse dinero que los pondré por aquí el calentanido casero cosa que no sea el mismo cal ni mucho calor si tampoco esté frío que esté calentito que estén calentitos les damos de comer cuantas veces le da de comer tú mamá cuando son más chicos le doy con más constancia cada tres horas tres horas y media y a medida ya con este tiempo ya le doy una por la mañana otro mediodía y otro por la tarde noche hasta que empiece a comer solo ya tengo puesto ahí su tarrito con su de esta pintura su tarrito con su parte de día pero desde señores desde que se saca se pone dos horas por la mañana y dos horas por la tarde los ponemos educar que nosotros no somos expertos que yo lo digo abiertamente que yo lo digo como me como me salga a mí que tienen que darle más mixto y más de todo o lo enseñaré todos los mixtos que vamos sacando porque me han salido dos buenos jirgueros pizadores y mire más salió pizadores y encima de pío esperemos que cante eso de lujo a cante limpio pues ya estamos ya sacándolo aquello que una hembra lo vamos a sacar para que no copien nada y ya está que tendremos nuestros errores hasta ahí llegamos todo el mundo tiene errores pero ahí vamos por lo por ahí y ya lado de comer por lo por ahí y ya está otra horita más y se saca y fuera y ya se acabó hasta mañana y así vamos y que no escuchen nada y nada más esto además lo ponemos lentamente lentamente le ponemos lo que es la música no es muy fuerte lojito para que vayan comprando de fondo y no escucha absolutamente nada porque está insonorizado todo insonorizado sale el padre ahora mismo está escuchando la melodía y va saliendo 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 y no saldrá no saldrá no sabemos lo que da no sabemos cómo dar esto estamos probando porque digo ya que tengo mixtos que son bonitos pero que vamos a intentar sacar mixtos de más colores que ya más o menos le estoy cogiendo el truco para sacar los colores ahora le es el canto porque esto es a ver cómo va todo es ponerse todo es ponerse echarle esfuerzo que 10 guamba esa es la única la única base le gana esa le gana y ponerle mucho cariño dedicación limpieza y de todo y así te saca un poquito de tiempo siempre se puede sacar si quieres de sacar y se hace vale que yo lo enseñaré pues bueno señores me despido de aquí espero que os guste el vídeo por comentarme cualquier cosa tanto para bueno como para malo y espero que os guste que tengáis un buen día y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo espero que os guste hasta luego el vídeo y 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